Sí, pero no va a pensar así. Ay, noel, me lo sé, ya vine aquí. Sí, hombre. Nosotros estábamos aquí cabales porque como no lo veníamos a ver. Venga, se me lo siento, señor. No sé. No quiero, es que a ella le gusta la mala. Aunque no quiere, pero ahí va más o menos. Ay, pues voy a llevarlo. Mira que... ¿Qué? Aquí estoy. ¡Cállese, hombre! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese, hombre! ¿Qué es? ¡Mía Huarquilla! Doña Vicenta. Buenos días. ¿Y usted qué está haciendo aquí junto con ella? Pues voy a verla. ¿A verla? Pues sí, ¿qué quiere? Que no la venga a ver. ¿Y vos qué estás haciendo aquí aplastado con él, pues? No, yo la llamé. ¿Por qué? Que estaban hablando. Sí, estaban hablando. Ya le dije yo que no quiero ver cerca la patoja. Ella está pequeña todavía. Pero usted está viejo ya. Perdieron la construcha también y la gloria. ¿Cállese también la trompa? Es que este se vino a meter. ¿Por qué también le mete el chute también? ¿Usted traba a su hermano? ¿Sí? Él vino solo. Él vino solo. Él vino solo. Él se vino a meter ni a Vicenta. ¿Y a usted que le llame aquí a meter las narices? Pues sí, usted lo vio. ¿Usted también muere eso? ¿Por qué razón usted está metido aquí? Porque vino a verla su hija. Es igual que usted. Él no tiene edad todavía porque tenga novio. Es igual que usted. Mírenlo. Y a ver trucha y nadie le dice nada. ¿Y a usted qué le importa? Pues sí. ¿Pero qué le importa si me vienen a ver? Igual que mi hermano. ¿Pero usted trae a su hermano? Él no tiene derecho a venir a ver. Él no me trajo. ¿Usted cómo está acostumbrada a chingar mujeres por eso? Ya vio. Más bien, usted es de tierra. Vino el pobre Willy. Ya me dije. Si usted vino a bajar la flor. No estaba. Y la otra vez. Me estaba agarrando la mano a mi patada. ¿Qué tiene? ¿No te deja agarrar la mano vos también? Solo agarrar la mano. Doña Vicenta, pero si a ella le gusta. A ella le gusta, pero no tiene edad. Tiene que estudiar primero. Mire, pues están conociendo ellos. No conocieron el mercado. Igual que nosotros nos podemos dar una oportunidad de conocer. Es que el Hermen también. ¿Qué pucha que trae a su hermano aquí? No, ya le dije. Él vino solo. Mi hermano me trajo. ¿Por qué está metido? ¿Qué puede? Doña Vicenta. Doña Vicenta, el Hermen sabe dónde apareció. Porque aquí apareció, mire. Ahí por el potrero, mire. Tal vez vigilando. Tal vez andando a meterse adentro otra vuelta. Ajá. O vigilando a usted más seguro. No, pero mire a Vicenta, mire pues le voy a decir. Yo vine a visitarla. A ver cómo estaba. Si estoy bien, gracias a Dios. No, a ella. A ella a mí no ve a usted. A usted no me preocupo. Le estoy diciendo que se preocupa por mi patojo pues. No, yo sí. ¿Qué lo trajo para acá? ¿Anda chingando? Pero mire muy bien. ¿Van ustedes también? Vayan a meterse la nariz adentro el nobo mejor. Pero por qué chute pues. A ver qué pucha que viene a hacer. Él está viejo para hacer las cosas. Yo no le vengo a decir a ella que me van a querer ser mi novia. No estoy allá. ¿Qué te está diciendo pues? Tocita de amor. Sí, casi está bien. Gloria, él se está pasando de visto con usted o algo. No. ¿Cómo va? ¿Ve doña Vicenta? No, pero a mí no me gusta. Uy, chicas, lo trabajan a uno que uno suele ser mandado. Ya entran aquí, hombre. Hay que respetar. Otra vez mejor, güey. No, ya le dije primero a ella. Si no estaba de su mamá. Ella no es gallina porque se lo va a huevear. Solamente así está acostumbrado a la tienda. Ah. Escucha internet de mi teléfono. Pero. Buscando a Truchalo. Ya, hombre. ¿Qué le importa? ¿Pero qué le importa pues? No, hombre. Vine que me quise el pelo. Bájese la droga porque yo si le voy a tronar con ese cincho. Lo voy a dar en la espalda. Yo vine para que me quise el pelo. ¿Y qué chingada viene a hacer junto con su hermano aquí? Él se vino a meter. Son hombres muy queridos. Es que él sabe donde apareció. Faja Lelmer venía. El... Este patojo venía. Wilson. Ya le dije ese día. Lo mismo. Cuando vino la ramita de flor. Lo mismo de donde estaba. La otra vez cuando vino le dije. No tenía usted derecho de entrar a la casa. Porque usted ya está grande ya. Ella está pequeña todavía. No tenía tiempo. Si no vine. Pero solo vine a ver a ella ahorita. Como está. No le vengo a decir vamos no. Solo vino a platicar un rato. Que se platicar. Porque uno si uno no está. Mira donde está metido. Y que yo le dije a ella si no estaba. ¿Y por qué vos no me dejiste? Como ella dijo que no estaba. Porque ella no sabía. Además él pidió permiso de entrar. Si ella no sabía. Si usted solo se metió aquí. Doña Vicenta pidió permiso de entrar. Ella le dijo está bueno. Pase. Ajá. No estaba haciendo nada malo. Porque aquí estábamos nosotros. Cabal. Pues sí. Usted no. Porque le metió. Se vino. A ver que en Puchica lo está llamando también. No más doña Vicenta le estaba preguntando. Él si le daba oportunidad. De conocerla a ella. Ajá. Y ella pues no se decidía. Decía así que no. Pero sabes que van a hacer así. Wilfried. ¿Te gusta la gloria? Sí. Sí. Es porque. Si a alguien no le gusta. Así voy a preguntar con la Vicenta. Yo. No lo quiero. No. Usted. Yo no. Váyase. Que no estoy llamando aquí. Váyase. Yo aquí estoy parada. A mí nada más. Mire. Ahí está el hombre. Váyase. 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 Porque yo lo quiero. Plancado. Con esta de la palma. Mi patojo ahí. No se ponga brava. No. No es que me ponga brava. Yo no quiero que tenga novio. ¿Por qué así es? ¿Usted puede? Tal vez que sí. Mire Bel. Está diciendo que usted es celosa. Dice. Yo celosa no soy. Ella está pequeña. La hija tenga novio. Vamos. Sí. Pero a mí no me gusta. Tiene que no le gusta a ella así. A mí no me gusta que tenga ahí. Chinchineando sus manos también. Ella tiene que seguir estudiando. Va. Yo lo voy a dejar que estudie. Pero. ¿Por qué no vieron cuando yo estoy? Y cuando yo no estoy ahí. Me están. Porque como usted no deja pues. Viste venir aquí mirar todo. Además ni él sabía que no estaba. Ajá. No hombre vaya a esa ladrón. No. No me voy. Hasta que me diga ella que sí. Váese digo. Va. Veníte para acá hombre. Sí. Usted también va a esa ladrón. Él debería de mandarlo para su casa. Por saber que hace aquí. Vaya por allá. Yo no sé por qué re chingada se viene a meter usted también. Él sí es el que viene de colada. No porque tal vez le puede sacar un leñazo a mi hermano. ¿A mí qué me importa? Deja a su hermana. Es capachones. Ella está viejo. Ella está viejo. Si lo está consiguiendo. No tengo que dar. Mi hermanito está chiquito. Chiquito se dice así. Vea que le acaban de comenzar a andar. Ya es hombre viejo ya. No. Qué bien metido que es. No tiene cara. Es mujerero también. Ajá. Tal vez va a bregar la gloria. Mi hermano está con la gloria. Si voy a saber que usted lo está mandado para acá. Va a ver cómo lo voy a hacer. Oye. Es que Wilson vino solo doña Vicente. Sí. Este apareció de allá. No le dije que iban a andar pastoreando las bachas. Ajá. Ese apareció de allá. Debería poner alambre ahí para que no entre nadie. Ahí le entraron los ladrones ese día. Pero aún así abrió y se metió. Ya le están picando las hormigas. Váyese. ¿A usted qué le importa si me está picando hormigas? No hombre. Está picando las hormigas. Ay déjalo que me pica su papá. Váyese para allá para ahí. Ahí dijeron que pelea. Mire. ¿Qué quedaron? ¿Qué quedaron? Doña Vicente solo le va a hacer una pregunta a la Gloria. Ya le va a hacer una pregunta a la Gloria. Sí. Le va a dar la oportunidad al... A este pato, al Wilson. No sé. No sé. Es que no sea como... Doña Vicente usted le pone más miedo a la Gloria. No la mira así de feo. Si todavía no me la llevo. Doña Vicente lo va a hacer. Todavía no. Como así porque yo soy la mamá. Si yo sé que usted se preocupe por su hija pero... Mira hasta se puso guapa. A venir a ver a mí. Hasta se echó a pintar labios. Bueno yo no tengo todo cambiado. ¿Por qué él anda trabajando? Es porque él anda trabajando. Es que él en estudio a la hija. Mire él sí trabaja. No está estudiando. Él mucho más anda a estudio mi pato. No. No. ¿Por qué él trabaja? Es que estudie. Cabal pues. Después vamos al tiempo y ya veremos nosotros. Mire él viene sucio en su trabajo. Y mire él está vagando está. Porque viene limpio. ¿A quién puede mantener usted trabajando? A esta doña Vicente. ¿Puede mantenerla? No. A mí no es necesario que me vengan a mantener. Yo puedo mantenerla solita. Por amor a la patoja. No. ¿Puede mantener a la Vicente? Yo como quería decir que estoy vendiendo a mi patoja. Ah no. ¿Será que la mantengo? Pero convivir siempre entre familias. No yo no. Mira. O sea que ya entras vos. Ya viene mi hermano. Hasta van a estar familias con viernes. Sí. Ya está con trucha. Está cereza. Pero tal vez. Y el celoso. Celoso. Miren si siente el celo con usted. Mira está guapa. ¿Cuánto santo Gloria? Alegrita siempre. Más lo asusta. Ajá. ¿A usted qué le importa? Ya no me voy a meter. ¿Pero qué le importa? No está hablando porque no es con usted. No. Lo estoy regañando. Ya no se metan. Váyase mejor. Chute que él. A ver que él lo llamó. Nadie lo llamó. Mi camilla me trajo para acá. Ay Dios. Pregunta de la Gloria ya dice. Si le va a dar la oportunidad. Ahí mira pues. Ahí si la patoja quiere va a decir que va. No que la patoja quiere. Va a decir de que sí. Yo soy el que lo mando hasta que tenga su edad. Que tenga su novio ahorita no. No. No es porque ella lo va a querer. Pero te pesa de brócoli. Hasta le compró comida. No hay edad. Hasta lo recibió acá. Si. Y no diga hermano nosotros lo conocemos. Que le gusta trabajar. Es de aquí. Y además. No es porque Marta no se junta con él. No es porque ella está juntada. No es porque ella está juntada. No es porque ella se junta. Si yo no estuviera casada. Vaya junto con él. Solamente se divorcia. Estimosamente. Déjelo Vicenta. Déjelo que se conozcan. Él está ahí. Marta. Marta solamente que se divorcie usted. Cáese pero vaya a ser chingada. Es que mire pute. El gusto de él es la gloria. A él la gloria le gusta. No la lucha. No la lucha. No la lucha. No me está molestando. Si porque él dice. ¿Por qué sometido ustedes también? Porque nosotros nos consideramos así solo cuates. Solo así que hacemos los palos con la gloria. Además él dijo. A mí me gusta la gloria. A mí también me gusta que sea mi cuñada la gloria. Ah también. A ver. Y si saber. Y además se están conociendo. No son novios todavía. Se están conociendo. Si. Si porque es mi hermano. Pregunta a su hija si quiere. No quiere. Si le interesa. No más no pregunte. Le da miedo a su mamá. Pero si le daría oportunidad al mundo. Si. Miren. Ay. 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 Dale un abrazo. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Yo no lo quiero fumar. Se alegró el corazón de Wilton. Si. Ay. Dale un abrazo. No se enoje hombre. Ay. Véjela. Tomó. Ellos sabrán que lo quieran. Si. Se hace el chute. Elmer. Váyese hombre. Si con que le están diciendo. Ay. Mete la nariz a alguien. Por qué no voy a meter su nariz. No voy a ver. Pues si. Para que tanto se mete. Como ella dijo que sea. Si la voy a venir a ver. Casi día a día. Para que se sigan conociendo. Si. O preguntarle. Que día puede ser día a día. No lo que me calle mal a mí. Que lo juega la vuelta a uno. Es el que me calle mal a mí. Ah. Si. 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 Tiene toda la razón. Si. Cochita. Tienes una tienda. usted metido aquí. No. 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 Que venía aquí. Si. Mejor. Vállese dónde vino. Sí. Viene la licha. A mí me importa. Quiere licha. Quiere licha. Quiere licha. Vállese. Hay mi ventrón. ¿Quiere licha? Hay. ¿Quieres licha? Sí. Y 50. Porque 30 pero sin 24 horas. Ya me voy. Bueno. Ya, Karen. Quran. No, no, no. Que no sea hueviado. Porque hueviado en su cara se lo voy a tirar. La cara del ladrón está viendo, pues. O robado o le alante, pues. Y él se lo gana. Ya hombre, elmer. Me ibas a botar. Me ibas a botar. Me ibas a botar. Me ibas a botar, me ibas a botar. Elmer. Elmer va a ir. Él me va, porque yo con la hacha no me va a dar si no se va Váyase hombre, me insulte que es Si, si, a ver que escucho cuando está llamando aquí Da idea de lo que hablen ahí Un mandazo a meta Ay como tiene hule Aquí está bien conmigo Ajá Ahí va a cuidar Aquí está bien conmigo No se enojen hombre Gloria quiere platicar otro ratito con el hermano Si, vaya ves Vaya Y mire si quieres póngase ahí para que mire que no Si te voy a poner ahí Aquí me voy a poner Aquí me voy a poner fue No le voy a pegar Si me pega Váyase pues Váyase Váyase Hasta que veía ahí Pero ella quiere platicar doña Vicenta Un ratito Que trajo mi comida Así vengo a almorzar más tarde también Están interesadas de comida No si no Usted le trae la vaina que dijo Si le voy a traer la vaina que dijo Si le voy a traer la vaina que dijo Si le voy a traer la vaina que dijo Porque son así pues Yo no soy así Solo a venir pedir comida son No yo no le estoy pidiendo comida Solo le dije que trajo Usted dígale que usted le va a dar comida Ya que traiga el jumbo No ya no es necesario que me traen jumbo A la gran pucha y camuche No Póngase hombre Póngase contenta Yo contenta Yo contenta Ni con que fiesta tuviera Si dijera yo que tuviera contenta Eso no es fiesta Pues no no es fiesta Ay no mon Doña Vicenza no los va a dejar Debería mejor irse ¡Ajá váyase mejor! Va que sí ¡Váyase! ¡Váyase! Tampoco encima ni ahí Usted está pelizcando mi coco Usted Le voy a bajar Le va a matar la mata No mire como está pelizcado ¿Por qué no se ha Meten sus manos entre las hormigas Ahí ve? No porque pican mucho Puchica ese no entiende Mire este bien metido que es Picando mi coco ahí Con que saber que es La mata de coco Lámpale ese en la espalda del Elmer Para que se vaya Váyase Elmer por favor Vaya Ya no me voy a meter Ella Ella Váyase No le pegue a la gloria también A la gloria no ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Voy a pasar ahí a Aquino! ¡Ni mierda! ¿Dónde se vino? ¡Aquí se metió! ¡Aquí se metió! Vá Pues Ahí tengo más tarde Ni le había dicho más tarde Ni le había dicho más tarde Porque ni va a salir No porque la voy a dar Ya no le da la mangue Aquí se quedó trabada la manguera Doña Vicente Espérase ¡Bandate! Aquí se quedó Por favor Doña Vicente Pero se le está olvidando uno ¡Mira ese! Si lo va a dejar ahí Se le está olvidando El que es más también Porque se falta el otro también Vaya pues Váyase 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 también Ahí le voy contigo Un puño de laña Te lo voy a plagar Váyase Váyase